Sí, es así. La iniciativa sale a través del presidente del grupo empresarial La Fuente, don Julio Novillo, una persona que tiene muchas inversiones inmobiliarias dentro del país. Él cree firmemente que es posible. Yo, después de las reuniones que participé y vi, también yo creo firmemente que es posible. Decía Néstor, ¿de qué depende? Primero depende que nos postulemos. Vos para ser subsede de un mundial tenés que postularte. Esas reuniones las tiene que generar la Federación Boliviana de Fútbol. Vos bien nombrabas que hay países que ya están reunidos en Conmebol para presentar su postulación. Bolivia tiene que, paso inicial a través de la federación, pedir todos los requisitos que se necesitan y comenzar las gestiones con algunos pares de Sudamérica mediante Conmebol. Conmebol FIFA, así es el requisito. Está el grupo empresarial La Fuente atrás, ¿no es cierto? Destinando 26 hectáreas para realizar un estadio, que por supuesto tiene que tener toda la normativa FIFA para 60 mil personas. Un estadio multiuso, multipropósito. Con shopping, restaurante, estacionamiento, absolutamente todo, lo más moderno posible, ¿no es cierto? Con la participación de porcentajes iguales entre el gobierno municipal y Julio Novillo a través del grupo empresarial La Fuente. Es factible, ¿por qué no? Nosotros los bolivianos tenemos que tener capacidad de proyectarnos hacia el futuro. Tenemos capacidad de poder ilusionarnos y de soñar con un proyecto que es posible, Néstor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!